¿Cómo es nuestra casa que vamos a comprar a limpiada? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide la casa? 90. Chiriquita que no hay que limpiar mucho. Vamos a ponerle 90. No es tan chica, ¿eh? Cuando te pones a limpiar, de verdad, como no es tan chica. Muy mal. Si yo sé que la casa mide 90 metros cuadrados, ¿en qué escala está hecho el plano? Si estos son 20 centímetros y estos son 18 centímetros. Muy fácil sacar la escala. Si yo sé que 20 centímetros en el plano son 10 metros en la realidad, lo único que tengo que hacer es dividir. ¿Por qué no se lo ordena esto? Pues hemos dicho que la casa es de 90, o 10 por 9, ¿eh? ¿Vale? Yo digo que la casa es 10 por 9. Y yo miro el plano y esto mide 20 centímetros y esto mide 18. Y quiero sacar la escala. ¿Vale? Entonces yo cojo y digo, 10 metros son 20 centímetros. Para la escala, las dos tienen que estar en la misma unidad. Entonces esto sería, 10 metros son 1000 centímetros. Entre 20 centímetros, ¿cuánto es? ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Dejamos otra vez. No. No. No.